Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 36 y esta vez estamos en la alianza Jedi Assassins Junior Ok, en esta ocasión nos tocaba enfrentarnos a una alianza brasileña y antes de comenzar dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos, si, lo están viendo bien, no se están equivocando, King Groot se une a la guerra amigos, quien lo diría, este luchador que en lo personal a mi me desagrada Pero King Groot curiosamente tiene una habilidad muy interesante, ok, recuerden, tal vez ustedes no están muy familiarizados con este camino todavía Pero este camino fue cambiado, los nodos, en esta temporada justamente por Kabam Aquí tienen que tener muchísimo cuidado y en esta alianza nos habían baneado a la Quake Entonces Quake es muy utilizada en este nodo, sin embargo, como nos la banearon teníamos que utilizar un luchador distinto Y bueno, afortunadamente este coloso tenía suicidas, no se porque lo desplazaron con suicidas, pero pues eso hizo que la pelea fuera un poco más corta De hecho mucho más corta, luego lo van a ver en la siguiente pelea Pero pues, si ustedes se preguntan por qué coloso en este nodo podría ser problemático, por las armaduras Cualquier luchador que en este nodo gane armaduras de alguna forma, se complica, sobre todo si lo golpeas ¿Por qué? Porque cada que tú golpeas a un enemigo que tiene una ventaja de armadura Dependiendo de las ventajas de armadura que estén activas al momento en el que tú lo golpeas Te va a hacer Power Burn, o sea, quema poderes ¿Qué pasa cuando tú recibes una desventaja de quema poderes? Obviamente, te baja poder Pero, no solo eso, te hace un daño directo Dependiendo de las cargas de armadura, o robustez, como ustedes le llamen Que tenga el enemigo activo en el momento que tú lo golpeaste Por ejemplo, con este Nimrod en esta ocasión, si yo lo golpeara y no utilizara a un luchador Que sea inmune al quema poderes Pues me haría daño dependiendo del ataque que tenga el enemigo Entonces, ojito con eso Por eso es que, por más que vean ustedes a Nimrod aquí Mucha gente luego se va con la finta y mandan a Corvus Y se terminan muriendo Son trampas para Corvus, prácticamente ¿Por qué? Porque recuerden que las habilidades de Nimrod no le permiten Una de sus habilidades es de que Tú le puedes poner demolición Pero no le puedes quitar Las ventajas de armadura ¿Ok? No puedes anulárselas Entonces, es un luchador que se complica bastante Y vean nada más Ha pasado un minuto y medio Aquí en este punto de la pelea Me preocupé Entonces, ¿qué es lo que hice? Tiré mi especial 3 teniendo 4 furias Con la esperanza de que le quitará algo de daño Si se preguntan ¿Por qué estoy utilizando a King Groot? Es porque King Groot tiene una habilidad muy curiosa Que lo permite Bueno, no lo permite Es inmune a quema poderes Y como él es inmune a quema poderes No recibe el daño directo que te hacen los enemigos Cuando los golpeas Entonces, pues prácticamente es una pelea normal para él ¿Cuál es el problema de utilizar a King Groot? Como ustedes pueden estar viendo Ya ha pasado 2 minutos Y apenas lo tenemos al 59% de vida Vaya, ni siquiera le hemos bajado la mitad de vida A este Nimrod Y a diferencia del coloso Que ustedes pudieron ver en la primera pelea Pues, Nimrod no tiene suicidas Por lo que, obviamente Iba a ser una pelea más larga Y vean nada más mis golpes No llegan ni a 900 Perdón, ni a 1000 de daño 900 de daño con 4 furias Hazme el favor Obviamente aquí debí de haber activado suicidas Se me fue la onda Yo sinceramente no pensé que fuera Hacer tan poco el daño de King Groot Y me confié Me confié Entonces Me preocupaba mucho Aquí tenía 7 furias Estaba yo intentando conseguir mi especial 3 Para que luego me quitara yo El El bloquea poderes que me pone Por el nodo también Cada que tiene armadura Si lo golpeas Te pone una desventaja de Bloquea poderes Entonces Se puede complicar también Por eso es que vean Ven ustedes que no puedo utilizar el especial Está bloqueado Y Pues sí Al final Recuerden que también Nimrod Dependiendo de En qué modo esté También Llega a activar Lo que es imparable Cuando utiliza especial 2 Era inevitable hacerlo Porque había en algunos momentos de la pelea Que el Nimrod No quería utilizar Especiales Y entonces Se complicaba Y aquí vean Después también Tienen que tener cuidado Sobre todo Al eludir el especial 1 De Nimrod Porque en ocasiones también Se vuelve inbloqueable Dependiendo de cuántas cargas Tenga consigo Entonces aquí Yo ya estaba un poco más aliviado Porque todavía me quedaba 1 minuto 15 segundos Y ya lo teníamos en 12% de vida ¿Qué es lo que hice aquí? Dejé de golpearlo Esperé a conseguir Mis furias Con King Groot Para hacer un poquito más de daño Perdí unos 4 segundos Pero dije Esto me va a servir Y voy a Tal vez Quizás Y conseguir matar a este Nimrod Por la vida Ni me preocupaba Porque vean Estamos a 99% de vida Con la regeneración Que activamos ahorita Después de especial 3 Quedamos en 100% Entonces Le quedaba 4% de vida Chavos Yo estaba así De que no puede ser 40 segundos en la pelea Todavía no lo bajamos Y justo lo bajamos Cuando faltaban 41 segundos en la pelea Y bueno Esa fue mi pelea En la primera sección Mis dos peleas Y ahora sí Me tocaba el camino 6 En la segunda sección Me tocaba bajarme A la cucaracha En este nodo Hay que tener cuidado Sobre todo Porque Cuando tú anulas Le das acopio de poder Al enemigo Entonces mucho ojo Por eso es que Cambié de estado Con La Claire Y puse el estado de veneno Porque recuerden Que el modo de veneno De la Claire Controla el poder Bueno más que nada Le drenas poder al enemigo Obviamente dependiendo De las cargas Que tengas tú activas En el momento Entonces Al final Provocaba Que cada que terminaba Mi especial 2 Yo dejaba Mi defensa activa Para que así No me tirara el especial Y pues no se complicara Tanto Y pues bajamos A la cucaracha Sin problema alguno También tenía suicidas Era de la misma persona Que había desplegado Con suicidas Y en la segunda pelea Teníamos que bajarnos A este Sauron Sauron Es un luchador De temer Es un defensor Que se complica Por todas las eficiencias Que va consiguiendo Sin embargo Sin embargo Nimrod Es un luchador Ejemplar El luchador ejemplar Para utilizar Contra Sauron Porque recuerden Que cuando estás En el modo naranja Ya ven que yo así le llamo Cuando cambio de modo La ventaja De shock Naranja Vas anulando Eficiencias Es una de las habilidades Que tiene Nimrod Y pues Cuestión nada más De conseguir especial 2 Y listo Se muere El Sauron Sin problema alguno Aparte de que Mi Nimrod Es rango 4 Es una bestialidad Uno de los mejores luchadores Que existen en el juego Tecnológicos Obviamente Y bueno Ya para terminar Me tocaban Dos subjefes En La sección 3 Entonces me tocaba Primero a este Hulkling En el nodo De salvaguarda Ok Que es lo que hice Me cambié maestrías Eso ya no lo enseñé Pero puse dispersión Mística A 3 puntos Solamente Porque 3 puntos Porque recuerden Ustedes que Hulkling Consigue demasiadas Ventajas Entonces como se las voy A ir anulando Con Claire Me va a ir dando poder Y no quiero que me de Demasiado poder Porque en este nodo No quiero que Hulkling Bueno Que Claire Consiga su Tercera barra De poder Porque como es Nodo salvaguarda Como ustedes pueden ver Mi daño Está limitado Nada más Puedo hacer un daño De 2546 Por golpe Como máximo Entonces Como vi que No le hacía Tanto daño Dije Sabes que Voy a pasar a Modo de incineración Y justamente Creo que Ahorita Ya falta poquito Lo tenía como en 60% Más o menos De vida Que vi que no le bajaba Tanta la vida Y había hecho Creo que 3 especiales 2 Dije Bueno Le estoy controlando El poder Pero pues Al final No le estoy haciendo Un poco más De daño Entonces Cambie a modo De incineración Porque como ustedes Saben El modo de incineración Pues hace Daño Directo En la animación En la animación De la especial 2 Y vean Nada más Como le baja La vida De 60% Más o menos A casi 40% Entonces dije Ok De aquí somos Le dejamos La inmunidad Y pues No va activando Ventajas Hay que aprovechar Para que no gane La invloqueable Y estar Pendiente Porque vean Nada más Bloqueé un golpe Se volvió Inbloqueable Y siempre Traten esta pelea Contra Hulkling Como si fuera Inbloqueable Toda la pelea Por si las moscas Y bueno Tiro otro especial 2 Le hago un poco Más de daño Porque el no de salvaguarda De por si Sabía que iba a ser Una pelea Un poco larga Pero pues Es super Super segura Con Claire Y bueno Lo volvemos a golpear Repetir el mismo proceso Los especiales De Hulkling Son fáciles De eludir Afortunadamente Su especial 1 Es un poquito Más complicado De eludir Que el especial 2 Incluso Porque el especial 2 Son solamente 3 golpes Del Hulkling Y el especial 1 Todavía tira Como que un rayito Pero es casi Como el de El de El walker Que te puedes hacer Lo suficientemente Para atrás Y no te alcanza Entonces fue super sencillo Ese Hulkling Lo bajamos sin problema Alguno con la Claire Y ahora nos toca Bajarnos a Terrax Pero ojo Recuerden que Terrax Se beneficia del nodo global Pero como ustedes pudieron ver Si no luego lo atrasan Y pueden ponerle pause Ya habíamos bajado Al jefe Nos habían puesto un doom Mandamos a un Spider-Man 99 Porque no nos lo banearon Y lo bajamos sin problema Con el nodo enlazado De fuerza bruta Recuerden todo el daño Que recibe la araña Pues se reduce En un 75% Incluso el daño De la fuerza bruta Del nodo Entonces Es super Fácil para la araña Entonces Ya de ahí Nos bajamos ahorita A este Terrax Con Claire Ya sin nodo global Porque con nodo global Con Claire Créeme Es un error Porque todos los golpes De Claire Son energéticos Y pues recuerden Que en este nodo global Todos los luchadores Se curan De los golpes energéticos Y aparte Si lo noqueas Se curan todavía Incluso más Entonces Por eso es que No, no, no Si le vas a dar A Terrax En el nodo 53 Dale sin el nodo global Y pues no vas a tener problema Vean nada más Conseguimos el nodo De Perdón Pasamos al modo de incineración Para poder quitarle El escudo Del retroaturdimiento Y así podamos aturdirlo Siempre finalizaba Con golpe medio Para quitarle Ese Retroaturdimiento Y poder Hacerle parry Y en dado caso Que también la llegue A cajetear Y haga parry Sin querer Entonces perdimos Algo de vida Porque estaba yo Tratando de ser Un poco rápido Porque ya era Mi última pelea Ya no tenía más peleas Con Claire Ni con nadie más Y pues Esa fue mi pelea Mis peleas en esta guerra Tuve 6 peleitas Ganamos esta guerra Afortunadamente Cometimos 15 errores De hecho Dimos 15 bajas De las cuales De esas 15 Creo que solamente Contaron 13 O 14 Algo así Creo que 13 Porque Pues al final Terminamos expulsando A un compañero Que de repente Murió en la sección 1 Y ya nunca más Regresó Esperemos Y esté bien Porque no sabemos Nada de él Le mandamos mensaje Intentamos contactarlo Pero no le llegaban Ni los whatsapp Ni nada Entonces Si me estás escuchando Esperemos que estés bien Y si llegas a ser tú Pues deja tu comentario Una pena Lo tuvimos que sacar Porque pues al final Estamos compitiendo En la temporada En esta alianza Estamos tratando De conseguir masters Y pues que creen chavos Después de esta primera guerra Si Estamos en master Último lugar de master Pero estamos ahí Que gran diferencia Cuando ya tenemos Grado Verdad Ahorita estamos en grado 2 Entonces Tenemos más posibilidades De conseguir master Vamos a intentarlo Vamos a dar lo mejor De nosotros Esperemos poder reducir Esas muertes Porque 15 bajas Para mí No creo que sea material Como de una alianza master Pero ojo que se puede Sobre todo en esta temporada Como hay 5 baneos 5 luchadores baneados Obviamente las bajas Se van a inflar más Porque es más difícil Asignar Es más difícil Buscar buenos counters Para peleas específicas Entonces Si Yo creo que si Tenemos el nivel Para poder conseguir masters En esta temporada Así que pues bueno chavos Las peleas fueron Completamente distintas A las de la alianza principal Así que Apoyen este video chavos Y pues ahora si Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye